Antes de continuar, quiero agradecer y saludar especialmente a todos los miembros del canal que han estado apoyando con su donativo voluntario. Les agradezco mucho por su apoyo, esto me ayuda a seguir haciendo videos continuamente. Bueno, espero que me puedan seguir apoyando por cualquiera que sea su posibilidad, ya sea su like, suscripción, comentar o ver algún video completo y compartirlos. Gracias nuevamente y ahora sí, vamos a continuar. Página 10 nos pregunta, ¿cuándo un número es entero? Podemos responder cuando no tiene una parte decimal, ya sea positivo o negativo. Nos pregunta, ¿qué es un número entero, negativo y ejemplos? Es un número cuyo valor es menor al cero y no tiene una parte decimal. Como ejemplos, podemos poner todos los que estén aquí abajo en la recta numérica del cero a la izquierda. Todos esos son enteros negativos y cualquier otro que se los ocurra con signo negativo. Luego nos piden ordenar de menor a mayor los siguientes números representándolos sobre la recta numérica. Bueno, este es sencillo ya que tenemos marcada incluso la recta con cada número. De modo que solo acomodamos el menos 8, aquí lo vemos, el menos 5, aquí está, el menos 4, el menos 9. Acá se repiten, no sé por qué, pero bueno, en verdad está fácil identificarlos. De todos modos aquí está el resultado y recuerden los positivos van a la derecha, los negativos a la izquierda. Así que vamos a la página siguiente. Página 11, marca de color verde los números negativos y de color naranja los positivos. Bueno, a la derecha van los positivos, aquí están, y los negativos a la izquierda del cero, ahí están. Luego tenemos una tabla con las temperaturas máxima y mínima por un mes en la ciudad de Canadá en grados Celsius. Tenemos los meses y las máximas, podemos ver que incluso tienen valores negativos. Y las mínimas, incluso vemos que son números, digamos, grandes, pero están como mínimos. Por ejemplo, aquí en enero, ¿cómo es que este menos 2 es lo máximo y el 12 es lo mínimo? Bueno, eso es porque en la recta numérica, los valores que están más alejados del cero valen menos. Por eso es que este menos 12 está aquí como mínimo y en la realidad sería una temperatura muy baja, muy peligrosa. Y este 2, al estar más cerca del cero, le da, digamos, más valor. Entre más se acerque al cero y luego entre más crezca, obviamente, ya sabemos, los números a la derecha van subiendo de valor. Entonces hay una pequeña explicación del por qué esto, ¿bien? Por si se lo preguntaban. Bueno, nos preguntan cuál fue la temperatura máxima que se registró en el año. La máxima, vamos a buscarla por lógica en la máxima y buscamos el valor más alto. Este sería de 20 grados Celsius. Esa sería la más grande, la más alta. ¿Y cuál fue la mínima? Eso lo buscamos en la parte de las mínimas. Ahí vamos a buscar la que tenga número negativo y que sea un valor grande, el cual es el 12. 12 negativo o menos 12. Porque, como les dije, entre más alejado del cero, menos valor tiene. Preguntan, ¿hace más frío cuando la temperatura es menos 9 o cuando es 9 grados centígrados? Como les dije, sería cuando el valor es negativo y está más alejado del cero. De modo que, sería cuando son menos 9 grados. Porque con 9 grados, digamos, es una temperatura fría, pero todavía se puede tolerar. Ya con menos 9, estamos hablando de congelamientos y condiciones extremas. Preguntan, ¿qué temperaturas de la tabla se encuentran entre menos 9 y 9 grados centígrados? Nos podemos apoyar en una recta numérica. Por ejemplo, como esta que está aquí abajo. Nos enfocamos en, desde el menos 9 hasta el 9 positivo aquí. Y buscamos estos valores a ver si están en la tabla. A ver, el 8 está, el negativo no está, no lo incluimos. El 7 sí está aquí. El 6 no lo vemos. 6 negativo, ¿bien? Estoy comenzando aquí con los negativos. El 5 tampoco está. El 4 tampoco. Está a 4 pero positivo. Ahorita vamos a anotarlo cuando revisemos los positivos. Pero el negativo no está. El menos 3, sí, aquí está. El menos 2, también. El menos 1, también. El 0 no está. El 1 positivo, no está. Está negativo y lo anotamos, pero positivo no. El 2 positivo, sí. El 3 positivo, no. El 4 positivo, sí, aquí está. El 5 positivo, no. El 6 positivo, no. 7 positivo, tampoco. Está negativo y lo anotamos, pero positivo no. 8 positivo, sí. Y 9 positivo, también, ahí está. entonces esos son los valores y al final nos piden ubicar en la recta las temperaturas que se muestran en la tabla bueno aquí como llegamos hasta el 10 este 12 negativo no lo podemos ubicar de hecho yo no completé esto yo nada más este esto me basé para esta pregunta ok así que no le hagan caso a esto ustedes tendrían que ubicar aquí como les digo lo de la tabla este 12 no podría caber porque aquí llega hasta 10 ni este 12 positivo porque aquí llega hasta 10 positivo este 10 y de aquí este 8 y así nos vamos yo no lo terminé porque se me olvidó no recordé que esto lo anoté aquí mismo abajo para basarme en revisar uno por uno pero no tiene gran dificultad o sea no creo que se vayan a poner a batallar con esto la verdad ya se ocupan ayuda todavía para ubicarlas pues me dicen para ir hasta su casa a darles un libertazo en la cabeza a ver si entienden bueno vamos a la siguiente página vamos a bajar a la mano en el metro Gracias por ver el video